Un hombre probao, el sabe de to' Es un hombre probao y sabe de to' Pregúntele a Juan, pregúntele a Juan Pregúntele a Juan, pregúntele a Juan El doctor me dio tres meses de vida El doctor me dio tres meses de vida Un año pasó, viviendo sigo yo Un año pasó, viviendo sigo yo No sé qué pasó con ese dolor Ayer nos hacíamos esta pregunta ¿Y las ARS actúan éticamente con sus afiliados? ¿O también están llenas de embaucadores? Y miren aquí, y hoy la respuesta del colegio médico Sociedades médicas, especialistas Al presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana De Administradoras de Riesgos de Salud Es que los verdaderos negociantes del derecho Y el sudor del paciente son las ARS Veamos ahora las trampas que le señalan justamente a las ARS Primero, dejan de pagar reclamaciones hasta por un error de haber usado bolígrafo de diferentes colores Es decir, que si era rojo y usted puso azul Ya no pagan porque fue por el bolígrafo, el color Dejan de pagar expedientes completos de pacientes intervenidos quirúrgicamente Hasta por haber glosado una aspirina que lo único que cuesta son 50 centavos Y si ellos dicen que no debió dársele al paciente esa aspirina Entonces todo el expediente se va al suelo Reciben también unos 9 mil millones de pesos de ganancia A costilla del financiamiento del paciente Y del trabajo profesional del médico A quien le pagan apenas 262 pesos Pesos fiaos No es que se lo van a dar inmediatamente, no Fiaos Por una consulta Y entonces, señores ¿A quién le creemos? Mírenlo ahí Enfrentados ¿A quién le creemos? Jeffrey Ponme algo aquí ¿A quién le creemos? Estoy esperando la imagen Entonces, ok ¿A quién le creemos? Señores, no muevan los altares Que se les caen los santos Ahí están todos Todos En el mismo saco Una cultura del fraude Que no cuenta con la voluntad De desenmascararlos Con la responsabilidad De arrancarles Esa bata Despojarlos Sí, arrancarles esas batas Que sólo les sirven Para esconder Un esqueleto corrupto Viciado y lleno de codicia ¿Y ahora cómo están? Ahora están como perros y gatos Y la única manera De resolver Ese feroz enfrentamiento ¿Saben cómo es? Vamos a ver A los dos A los dos Darle machete Esto es Telenuniverso al día Usted se queda con nosotros Y ya usted se queda con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!